Junio al mediodía 23 de junio al mediodía se casá Sí 23 de junio al mediodía se casá Sí Hay mundial ese día Sí, todo junio hay mundial Pero para, ¿qué? ¿Juega Argentina? No, no, no juega Argentina Ah, bueno Segunda fecha del grupo F, Alemania, Suecia, Corea del Sur, México Vos me estás cargando Ninguno es Argentina Está bien, mi amor, no es Argentina, pero es el mundial No importa que no sea Argentina Es el mundial No, dale, no jodas, le voy a decir que vamos No, no, no le vas a decir, no, yo no voy ¿Cómo vos no vas? Yo no voy, bombón ¿Y yo qué le digo a mi primo? No, Jero no vino porque se quedó mirando Corea del Sur, México Sinceramente no puedo creer que se casé durante el mundial Este pibe no sabía que en junio del 2018 era el mundial de fútbol Sí, bueno, pero... Y que se juega durante el día Casate a la noche, flaco Bueno, pará Casate, no te cases durante el día que están los partidos del mundial Y a mí me encantan los casamientos Me vuelvo loco, me pongo un pedo de novela Pero ese día tengo ganas de estar tirado Viendo Corea del Sur, México Y Alemania, Suecia Porque estoy esperando cuatro años para ver estos partidos Pero capaz el pibe consiguió esa fecha barata La gente no va a ir ¿Cómo la gente no va a ir? Lo recibimos con un fuerte aplauso a Jero Fraizas Gracias Y José, ¿qué pasó? ¿Se pelearon después de eso? No, no Se quedó viendo partidos Lo bien que hizo Lo bien que hizo, ya está Lo temático el tipo Quiso ver el superclásico ayer y me mandó a hacer prensa a mí solo Se quedó viendo las repeticiones y los postpartidos No, muy complicado el tema de los hijos Viste, ahora tenemos a Rita de tres y medio y Ramón de siete meses Y Ramón todavía la necesita a la mamá Y bueno, fue muy complicada la logística familiar Así que me tuve que venir solo para hacer prensa Fue muy complicada la logística familiar No solamente ahora, que tienen dos Sino también cuando tenían solamente a Rita Que, bueno, decidieron hacer este video Cuando tu suegra, puede ser Exacto Bueno, sí, es que fue así Nosotros, hacer este video no fue fácil La gente lo ve ya terminado y dice Bueno, qué divertido Qué fácil, un segundito Puso el celular Sí, así, improvisaron Hubo todo un trabajo de guión en el medio Todo un trabajo de análisis Es decir, bueno, para, se viene el mundial Qué pasa con la pareja en el mundial Qué pasa con la familia en el mundial Claramente hay conflictos Y entonces ahí se me ocurrió lo del casamiento del primo Que todavía hay gente que piensa que yo Realmente que teníamos un casamiento Creo que la clave del video Que parecía que era una cámara oculta O la cámara prendida Y bueno, esta fue una de las charlas de la pareja La gente pensaba que José me estaba haciendo una cámara cómplice a mí Y eso fue muy increíble Eso fue lo que pegó mucho, ¿no? Hablábamos recién de lo importante que es lo real La gente consume hoy lo que es más real Ya no le gusta tanto lo sobreactuado Con lo que se identifica Con lo que se identifica, exactamente Dice, es esto Pero a lo que iba es que ustedes pudieron hacer este video El día que te podían cuidar a la nena Porque si no, era cuidarla uno u otro Pero este video son los dos padres Nos sentamos a hacerlo En realidad en el living de lo de mis suegros Y Rita, que es un personaje Vean los videos que hacemos con Rita Porque es todo espontáneo La gente también me pregunta ¿Rita está guionada? ¿Qué no es Rita? No, a la mañana me levanto y le doy un guión Y le digo, bueno, estudiate el guión Que a la noche no, Rita se mete en los videos Y poníamos la cámara Y con José tratábamos de hacer este video Y Rita aparecía Y tiraba la cámara Y yo decía, no, este video no puede estar Rita Este video es nuestro Porque hablamos sobre este tema Para que funcione Y no podíamos, no podíamos En un momento le dijimos a mi suegra Por favor, y a mis cuñadas Por favor, quédense un rato con Rita Y nos tuvimos que ir al auto Entonces por eso fue en el auto Fue en el auto por eso Huyendo de la hija Fue en el auto exactamente por eso Nos subimos al auto E hicimos el video en el country este En el barrio cerrado Tuvimos como una hora, una hora y pico Grabando con el guión Improvisando Hasta que las cámaras Por las cámaras de seguridad La gente de la seguridad Bueno, los denunció Los provocaron Están merodeando demasiado Ahora se imaginaba Que iba a viralizarse Así, de esa manera La verdad que no Sabíamos que iba a gustar Sabíamos que el video Había quedado divertido También la edición Fue re complicada Había muchas partes divertidas Bueno, sacamos esto Ponemos esto Sabíamos que iba a gustar Pero nunca imaginamos Que iba a ser Tan universal ¿Y cuándo se dan cuenta De que explotó? Fue muy increíble eso Porque fue Ponerle que lo subimos Un lunes a la noche Y de repente ¿A dónde lo subieron? Nosotros siempre subíamos Los videos Subíamos los videos A Instagram Sí Pero a mí me salían Hacer videos más largos Como que en Instagram Estaba muy cortito Y además todavía no estaba Instagram TV Todavía no estaba Exactamente Podía subir un video De un minuto Pero a mí me pasaba esto Que a mí me salían Historias, videos más largos De más minutos Y en Instagram No me entraban Entonces lo que yo hacía Era subir una versión Larga a YouTube Hacíamos una versión De un minuto Para Instagram Y una versión De tres minutos Cuatro minutos Para YouTube Pero en YouTube No nos veía nadie Realmente Los veían 500 personas Los videos Mil personas Y de repente Terminamos el video Subimos la versión corta A Instagram Y la versión larga A YouTube Que fue la que Más se viralizó O sea uno dice Que la gente No consume cosas largas Que la gente Hay que hacer cosas cortitas Pero este video El que se viralizó No fue el de Instagram Sino fue la versión De tres minutos De YouTube Que fue la que se viralizó Por WhatsApp Entonces al día siguiente De subirlo Veíamos que el video De YouTube Se veía más que de costumbre Yo le decía José mi amor Se está viendo más Viste como que yo Me sorprendía Ya tiene 2.000 3.000 vistas Y de repente Martes a la noche Me mandan mensajes Por WhatsApp Algunos amigos Che Jero Me llegó El video por WhatsApp Yo wow Que loco Y le digo a José El martes a la noche Llego a dar clases Yo tengo una escuela de teatro Llego a dar clases Y le digo mi amor Yo soy mucho más idealista Que José José es más como Terrenal Viste más pesimista Alguien tiene que trabajar Y José me decía Bueno Se está viendo un poco más Tampoco te Digamos Está grande No te entusiasme Sí pero mirá que Ya en YouTube Lo vieron 6.000 7.000 personas Bueno Y me llegó por WhatsApp Bueno Esa noche José dormía Y yo seguía viendo Cómo subía en YouTube No podía dormir Y decía Wow Pero se está viendo Y José dormía Me dormí 3, 4 de la mañana Me despierto Me veo así como desvelado Agarro el teléfono En YouTube Y ya YouTube Era 50.000 reproducciones Esto no es normal Yo decía Para La gente lo está viendo A las 4 de la mañana Esto es demasiado exitoso ¿Qué está pasando? A la mañana siguiente Me di cuenta Que claro Lo estaban viendo En otras partes del mundo Claro No era a las 4 de la mañana Era la mañana siguiente En España ¿Y a cuántos llegaron? Y a la mañana siguiente Yo dormí un poquito más Porque me desvelé Y de repente Llego a la cocina Y estaba José Con el teléfono así Y me dice Gordo Somos virales Porque ya le estaban llegando Por WhatsApp Por todos lados Lo estaban llamando Nos llamaban de la prensa Ese miércoles fue que La borraron Explotó por todos lados Por todo el mundo Y ahí salieron de compras Y ahí fue bueno Todo cuenta Lo increíble Todo cuenta Yo soy el del video Decías Y se iba a ver Pero lo increíble Es que tiene 2, 3 millones de vistas En YouTube Pero donde más se viralizó Por WhatsApp Y lo decimos nosotros Que somos uruguayos Y que nos llegó acá Y que los uruguayos También somos futboleros Fue por WhatsApp Y eso no hay manera De medir eso No No hay manera Porque aparte Fue en todos lados Me mandaba un mensaje Alguien Che Jero Un familiar O alguien Yo estoy Tengo un amigo Que está viviendo en Dubái Le llegó el mensaje Por WhatsApp Tengo un amigo Que está viviendo en Londres En todo el mundo Por WhatsApp No sabíamos Cómo controlarlo Hay mucha gente Hay mucha gente que se siente Identificada Porque cuando vienen Esas épocas Aquellos que somos Pasionados del fútbol Que tenemos Y vivimos el fútbol Con pasión Pasan esas cosas Digo ya llega al extremo No ir a un casamiento A un familiar Para Pero Yo lo que te contaba Pero Situación De infusión Te digo que el extremo El extremo Mucha gente Lo hace O sea Te mete la pantalla Con el partido En el casamiento Totalmente O gente que suspende Bodas La gente Le mandaba ese mensaje No se animaba A decirle a un amigo Che loco Te estás casando Durante el mundial Entonces en vez de decírselo Le mandaba el video Era como una forma De con humor Decirle Claro Estás cometiendo un error No existe casarte En el medio mundial Es raro Sabiendo Porque lo primero que mirás Es el horario Si es un casamiento Yo no me casaría En el medio mundial No pero además José te dice Por eso José te dice No juega a Argentina Y vos decías No importa No importa Yo creo que pegó También por eso Porque cuando lo pensé Dije No tiene que ser El partido de Argentina Es obvio Tiene que ser un partido Del grupo F ¿Viste? Cualquier partido del mundial Aparte no Pero además Los que son futboleros Saben Quien está en el grupo F Yo que sé Quien está en el grupo F O sea No tienen que Te sabés Todos los horarios perfectos Sabés como son Viste el fixture Un montón de veces Pero es divino Aparte de eso Estar Bueno Yo soy futbolera Lo que pasa Nosotros somos futboleras Y es divino No importa quien juegue Es divino Todo lo que se crea Es mundial El mundial tiene Esa cosa especial Tiene también Lo cultural Que te encontrás Con gente de eso De diferentes culturas De diferentes formas De pensar el futbol Todavía no tuve la posibilidad De ir a un mundial Bueno Pero no te preocupes Porque en el próximo van seguro Y encima Les van a pagar Para que A ver quién nos lleva A catar Ahora más allá del mundial Específicamente Que es la temática De este video También cuánto pegan Los videos O los sketches de humor Con la pareja También por la identificación Muchísimo Y tratamos de que no sea Todo fútbol Porque Porque es un partido difícil Y vamos a ir adelante Exactamente Exactamente Hay que abrir la cancha Me parece Hablamos mucho De la paternidad De cómo educar A los chicos Ante un conflicto Como por ejemplo El otro día hicimos uno De estar en patas O sea Estar descalzo O no Viste Con José Tenemos esa diferencia De que Siempre hay uno Que lo quiere dejar descalzo Exactamente Yo quiero que Rita Esté libre descalza Y José no Que no Que se va a lastimar Que se va a resfriar Y entonces metemos eso En un video de humor Y bueno La gente Se identifica mucho con eso Y bueno Hablan con su pareja Viste que Esto le pasa a todo el mundo Estos problemas No son solamente nuestros Sino que son de todos Y tratamos de mostrar Cosas reales Y no mostrar A la pareja Ni a la familia En un lugar difícil De alcanzar Ideal Sino que Terrenal Igual que todos ¿Y qué cosas Porque Qué cosas graban O suben Y hay cosas que se reservan Obviamente Que hay cosas que Obviamente Se reservan No me preocupas Por favor No pero digo Qué difícil Digo De qué subimos Y qué no Digo Cuánto mezclás Totalmente Lo que pasa es que Estamos con José O con los chicos O lo que sea Y pasa algo Y es automáticamente Esto es un video En el medio De una pelea Por ahí Fuerte Real Porque José y yo Nos peleamos Como cualquier pareja Fuerte Pero el humor Salva y rescata De donde sea Rescata Pero vos le decís Para quedarte ahí En ese enojo Pero lo bueno Es que dentro De la discusión Y qué sé yo Siempre una risa Igual lo que dice Matagala Obvio Pero hay veces Que una pelea fuerte Vos metes un chiste Y la cagaste Todavía te arraigas de esto Exactamente Entonces Algunas peleas Hay otras que no Pero yo En una discusión En una discusión con José Internamente estoy pensando Esto es un buen video No le puedo decir En ese momento A José Esto es un buen video Porque José me mata Claro Entonces me lo guardo Recordar Recordar Exactamente Pero tampoco En el medio de la pelea Me acuerdo Y después cuando se enfrió Todo Lo anoto Y después en algún momento Le digo Gorda ¿Te acordás De la discusión Que tuvimos el otro día? Yo no puedo creer Que estés pensando en eso Mira yo te estoy diciendo Que el papel higiénico Se cambia Pero José Me dice que soy insoportable Me dice Basta de pensar en videos Basta de pensar en ficción Bueno Es lo que hago Escribo Una cosa Es que no es que ustedes dos Vos eras zapatero Y ella era bioquímica Y resulta que se les ocurrió Hacer un video Y explotaron Ustedes también tienen atrás Este Experiencia Vos tenés una escuela de teatro Pero igual largaste todo Y dijiste Esto es lo mío Eras administrativo ¿No? Si Fui cadete Administrativo Ocho años Mientras tenía mi escuela Venimos del mundo del teatro Con José Nos conocimos Estudiando teatro En la facultad Arte dramático En los pasillos de la facultad Pero no veníamos laburando juntos Yo en un momento Cuando conocí las redes sociales Dije Esto es lo mío No esto es lo mío Sino que esta es mi posibilidad De mostrar mi laburo La plataforma que encontraste Para poder Exactamente Porque es difícil Llegar a la tele Tenés que tener un contacto Era la forma Hasta hace poco Era la forma De hacerte Conocido Era salir En un medio de comunicación Como la televisión Y las posibilidades eran pocas Porque tampoco hay lugar para todos Y actores Por lo menos en Argentina Hay mucho actor Y mucho escritor Acá también Y bueno Y las posibilidades capaz son pocas Y entonces Estas plataformas Estas redes sociales A los artistas Nos dieron la posibilidad De mostrar nuestro laburo Y después bueno Te pueden ver O pueden no verte Pero vos Si querés laburar Tenés acá la posibilidad De agarrar Poner la cámara No tenés una excusa Hacer lo que quieras Después verás Si te funciona o no Exactamente No hay excusa Querés laburar Y bueno Un día José me venía empujando Renunciá a tu laburo Renunciá dale Y un día me animé Y renuncié Y eso Yo ya venía haciendo videos Pero claro Tenía tanta cosa Entre la escuela Y el laburo administrativo Y todo Los videos eran más chotos ¿Viste? Porque cuando estás pensando En otra cosa Cuando podías Y nada más No te dedicabas a eso Exactamente Igual no tiene No tiene como cierta presión Decir bueno Tengo que hacer reír Tengo que hacer gracioso Hay una presión Pero trato de Cada vez ponérmela menos De si no hay Video No hay video Como todo actor Que hace Exactamente No pero viste que dentro No claro Pero él tenía otro trabajo Y de última Bueno estaba trabajando De administrativo Claro pero era actor también Sí pero acá Es dejo todo No sé de pensarlo Rema la onda No pero digo No es fácil Porque el otro día hablábamos Es mucho más difícil Hacer reír Que hacer llorar Por ejemplo Sí lo que pasa Que hacer Pero hacer reír Con situaciones cotidianas Que le ocurren A todas las parejas Y de repente Totalmente Que se sientan reflejadas Lo más difícil En nuestro caso Es poder hacer los videos Porque Al tener Exactamente Al tener dos chicos chiquitos Le dedicamos mucho tiempo Obviamente a la familia Y es nuestra prioridad Nosotros somos padres Muy presentes Entonces Arranca el día Con los chicos Y los chicos Bueno ustedes tienen hijos Sí 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 Son las tres de la tranquilo O sea Por ahora Rita va al colegio Ramón es chiquitito No va al colegio Siete meses Aparte uno se encariña No para Se encariña con los chicos Entonces tenés que darle bola Rita va al colegio Tres horas Nada más No es nada Tres horas La llevaste al colegio Y ya la tuviste Y quería buscar Entonces tenemos que Hacer malabares Para poder hacer los videos Es como buscar todo el tiempo ¿Cómo se lleva todo esto al teatro? Que se van a estar presentando Al teatro Metro? Justamente mi objetivo De hacerme Mis cuentas de redes sociales Fue para generar un público Y que me vayan a ver al teatro Porque es Mi fuerte es el teatro Es donde mejor me muevo yo Donde más hago reír Porque es de donde vengo Y donde venimos con José Y bueno Yo ya venía pensando Qué quería contar en el teatro Hace unos meses Un productor me encontró por la calle Y me dijo Los quiero llevar al teatro Y empecé a escribir ahí la obra Una pareja real Y que está teniendo un éxito tremendo La gente se ríe Durante la hora y media Que dura la obra Porque además lo es Es que es un video Es como estos videos Un video extendido Pero extendido Con un conflicto Es todo original No tiene nada que ver con los videos Porque es algo nuevo Pero es una historia Que nos sucede Somos Jero y José Arranca un poco Con el tema del fútbol Yo tengo un partido Jero tiene un partido Muy importante Al día siguiente Y bueno Se ve esta cosa Del matrimonio De muchos años Como desgastado Bueno Ayer estuvimos hablando de eso No es una competencia En la pareja Un hobby Por ejemplo No es O el hobby O yo O el partido O yo No hay que competir Con el hobby Pero a veces pasa ¿Qué vas a hacer? Y como fue Nos tenemos que ir a la tanda Que nos matan Pero quiero saber ¿Cómo hicieron para ensayar? Para ensayar Bueno fue eso Tuvimos un director Que nos ayudó Y después bueno Cuando Rita iba al colegio Nos íbamos a ensayar Con Ramón Obviamente una niñera Tere Te amamos Que nos ayudó Y bueno Buscar a la noche Cuando nos quedábamos solos Los chicos dormían Ahí con copa de vino Ensayando con José Bueno Buscando el momento Donde fuese Y quedó espectacular Invitamos a la gente Al Teatro Metro Teatro Metro A las 21 y 30 horas El próximo 25 de octubre Pasado mañana No hay tiempo Y se vuelan las Se van a reír Se van a sentir muy identificados Y aparte deja un mensaje la obra Porque hablamos de Esta falsedad De las redes sociales también Esto que te venden las redes sociales Genial Éxitos Bueno un placer tenerte con nosotros Saludos a José Gracias José Divina Con Ramón ahí Prendido Un beso a José Nos vamos a una pausa Enseguida volvemos Queda más desayunos Y la receta por supuesto Con nuestra catita Ya volvemos Vete Vete